Deseándote Que cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir sin no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Luego empieza a ver la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo Abrazando la almohada yo despierto Soñando que te tengo me duele porque no es cierto Más te juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo manejas y solo te tengo en sueño Tú no sabes cuánto te extraño, me hace daño Los días hacen meses y dos meses hacen años Como duele el no tenerte, a ti perderte Y solamente en mis sueños tenerte Las horas pasan y yo sigo aquí, sigo aquí Extrañándote Extrañándote Es como un vicio que me amarra a ti Yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir sin no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Luego empieza a ver la realidad Que es solo un sueño Que es solo un sueño Que no te tengo Abrazando la almohada yo despierto Soñando que te tengo me duele porque no es cierto Más te juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo manejas y solo te tengo en sueño Tú no sabes cuánto te extraño, me hace daño Los días hacen meses y dos meses hacen años Como duele el no tenerte, a ti perderte Y solamente en mis sueños tenerte La calle récord 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 La calle récord